Tenemos la posibilidad de nosotros hacer algún perfil que nos interese o ver o visualizar de alguna forma nuestras derivaciones y crear un tipo de perfil para la impresión de nuestros estudios. Por ejemplo, 3, 6 y 12 canales en modo manual. En modo automático también tenemos la posibilidad de hacerlo. Incluso nos sugiere algún modo económico en donde podemos gastar menos cantidad de papel. Vamos a hacer una impresión en un formato de 12 derivaciones. Y con un simple imprimir. Nos arroja nuestro estudio. Guarda también el estudio en la memoria del equipo. Guardamos nuestro estudio directamente en nuestro equipo y tenemos la posibilidad posteriormente de visualizarlo. Y si fuera necesario, volver a hacer nuestra impresión. Nos saca un reporte con los intervalos necesarios para hacer el diagnóstico o la interpretación. En la posibilidad de crear diferentes perfiles de impresión, tenemos la posibilidad también de incluir filtros para mejorar la calidad de la señal de la imagen y tengamos un estudio con mayor precisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!